En conferencia de prensa, el diputado federal Uojarquín demandó el esclarecimiento de una serie de situaciones que no se han cumplido por parte del municipio de Oaxaca de Juárez, que encabeza Luis Ugarte Chávegue, ya que dijo han defraudado la confianza depositada por el pueblo y quienes demandan un desarrollo. Ante ello calificó a la actual edil municipal de corrupto, así como a sus regidores a quienes llamó delincuentes, luego de abandonar el cargo público una vez que han aprobado y cobrado de manera ilegal licencias para comerciantes con cuotas que van de los 50 hasta 60 mil pesos, además de otros permisos para construir por lo menos 10 baños. Por su parte, el secretario general del Consejo de Dirigentes del Mercado de Abasto y Vía Pública, Leo Vigildo Aquino Santiago, manifestó su preocupación por el gran número de arbitrariedades suscitadas en la capital en menos de tres meses de la Administración Municipal de Ugarte Chávegue, por lo que exhortó al presidente municipal electo Javier Villa Caña Jiménez a realizar una exhaustiva revisión de licencias autorizadas, así como regularlas. Quiero decir que no solamente es en el mercado de abastos, en donde se han instituido alrededor de 100 nuevos, voy a mencionar, casetas, puestos, baños y que en menos de tres meses esta Administración Municipal, que todavía en cabeza el señor Luis Ugarte Chávegue implementó. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.